Muy buenas amantes de los clásicos, amigos de amantes de los clásicos y amantes de amantes de los clásicos Volvemos una vez más con lo de los retos de hasta donde llegas con 3 vidas y esta vez venimos con Super Mario Bros 3 Y es que fue el juego que ganó en la encuesta del vídeo anterior que os puse en el Double Dragon 2 Que os dije que si queríais, os iba a poner una encuestita para que votarais y a ver que juego era el elegido Así que ha ganado Super Mario y vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver, la verdad que este es un juego del que tengo muy, muy buenos recuerdos de cuando era pequeño Nunca llegué a tenerlo mío, o sea, solamente llegué a tener el Mario Bros 1 y el Mario Bros 2 Y recuerdo que había una tienda en la ciudad donde yo vivo, había una tienda oficial de Nintendo que esa era la bomba Entonces vaya, y yo recuerdo que mi madre y mi padre me lo alquilaron cuando era pequeño Y tengo unos recuerdos muy buenos de jugar con ellos Y sobre todo tengo el recuerdo de los barcos estos en los que salían los hermanos Martillo Que eran un montón de monedas, ya había que coger todas las monedas Y bueno, la verdad que es un juego que me pasé hace años pero que me lo tuve que pasar en una emuladora Porque no lo tenía Y bueno, la verdad que ole Como os digo, es un juego del que tengo muchos recuerdos Y que me gusta mucho, y tenía muchas, muchas ganas de subirlo Así que, lo de los clásicos ha sido la excusa perfecta Y bueno, la verdad es que Yo creo que este es un poquito más fácil que el Mario Bros 1, ¿vale? Entonces, igual llego más lejos Este, ole, ole, ole Mira, aquí hay un truquito No sé si me va a salir, pero bueno Aquí hay un truquito para hacerse muchas vidas Y no me va a salir ni de broma O igual sí, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Venga, va, va, va No, mierda Pues ya empezamos bien Vale, la verdad es que este es un juego que me gustaría subir entero No sé qué opináis Si, si os gustaba Si os gustaría que subiera este juego entero Lo que tenéis que hacer es petar el botón de me gusta a tope Porque como Como en este vídeo pondré otra encuesta Pues no es plan de poner otra encuesta también A ver, se me caen los cascos, tú No es plan de poner otra encuesta En plan, os gustaría que subiera este vídeo O... Qué juego queréis el próximo día, tal Si queréis que suba Super Mario Bros 3 entero desde el principio O sea, bueno, realmente donde nos quedemos en este vídeo Petad el botón de me gusta O ponedmelo en los comentarios Y yo así sabré Si queréis o no queréis De todos modos, como hice en el vídeo anterior Os pondré una encuesta al final Con unos cuantos juegos para el siguiente día ¿Vale? Y... El que gane pues será como esto Lo pondré La verdad que... Lo que es Super Mario Bros 3 Hasta que no pasas más o menos al segundo mundo Viene a ser todo un poco como... Como ir de paseo, ¿no? A ver, a ver, a ver Y encima teniendo lo de... Lo de volar, vaya Eso es... Eso es otra historia A ver, aquí... Quieto, parado A ver... ¡No! Vale, ya empezamos Que es posible que esté yo diciendo todo esto Así, haciéndome el chulamen Y... Y acabe... Acabe muriendo A ver, a ver... Los hermanos Martillo Que en el Mario Bros 3 los cambiaron por Hermanos Boomerang O eso parece A ver... ¡Ole, ole! Vale, vale, ya está Ves, otra pantalla Y aquí 5 vidas Uy, casi Había un truco que si conseguías llegar hasta... Hasta la zona de los cubitos estos Con... Con la P esa activada O sea, a toda leche Eh... Conseguías la estrellita Y en 3 pantallas que conseguías la estrellita Pues te daban... Eh... Creo que eran 5 vidas o así A ver que nos cogemos Bueno... Disparos Vamos a ver... Vamos a la pantalla 4 ya Pues quieto bravo Vale... ¡Ojo! Esta... Esta pantalla era... Vamos... Una delicia Una delicia llegar aquí Caer mil millones de veces por el precipicio Y cabrearte Pero bueno... A estas alturas... Se me da bastante bien O eso creo Vale, a ver... Vamos despacito... A ver... Aquí no había nada, ¿no? No, no era en este Yo se que había... Alguna cosa por ahí Pero... No recuerdo... Donde era... Y... A ver... A ver... No... Eh... Bueno, da igual... Esos eran monedas así que... Tampoco... Ah... Igual era aquí... Que faena... Vamos a ver... Por aquí... ¡No, no, no! Creo que esa cara... Va a ser la miniatura del vídeo Creo que esa cara va a ser la miniatura del vídeo O sea... Tremendo... Si antes te estoy diciendo... Que se me daba bien... Y que te iba a morir en esta pantalla... O sea... Lo que es... Lo que es hacer el tonto, eh... De verdad... ¡Divierdez! Nunca me había fijado que... Estas nubes... Eh... Del Super Mario 3... Se parecen a los Naruto... Lo del ramen, ¿sabéis, no? O sea... Lo mismo que tiene Naruto en el dedo... Que tiene así como una... Una espiral... Me acabo de dar cuenta... O sea... ¿Alguien ve Naruto y se ha dado cuenta de... De eso? Ahora cuando lo acabo de decir... Porque estoy flipando... Son... Naruto... Uves... Na... Na... Son nubes... Nubes con espirales... A ver, a ver... Con cuidado, eh... Que ya... Me pongo a hablar... Y claro... Se me va... Se me va la pinza... Y me caigo... Y eso no es plan... Porque... Me gustaría llegar a algún lado... ¿Vale? Con tres vidas... Y ya hemos perdido una... Aunque ponga ahí cuatro... Ya hemos perdido una... O sea... Ya la hemos liado... Todo por... Por buscar... La maldita... Uy... Quería saltar encima de la tortuga... No puede ser... Bueno... Ya me puedo poner las pilas... Porque si no este vídeo va a durar cinco minutos... O sea... No, no, no... No puedo subir este vídeo así... Por favor... Aunque bueno... También estoy dando pie... A que si queréis que lo suba entero... Poder subirlo entero... Esa es otra... Otra cosa... Venga, va... Me voy a poner las pilas... Y lo voy a hacer bien... ¿Vale? No puede ser... Que esté pringando tanto... O sea... Ahora... Me lo voy a pasar... O sea... Todo lo que es el primer mundo... Con esta vida... Porque me queda una... O sea... Es que como muera... Es que soy un pringado de la vida... No puede ser... O sea... Yo recordaba que se me daba mejor... ¿Vale? Que el uno se me daba peor... Pero porque el uno... Pues es el uno... Y después de curtirme... Como un... Gran jugador de videojuegos... Con el Mario Bros... En los levels... Que... Muchos lo conoceréis... Lo conoceréis... Lo conoceréis... Que es... Eso sí que es horrible... O sea... Yo creo que es el juego más difícil... De... De... De Mario... De todos... En los levels... Si no lo habéis jugado... O sea... Jugadlo... Y veréis lo que es sufrir de verdad... O sea... Ahí... Me hubiera gustado subir ese juego... En vez de... Igual el 3... Porque eso sería... Vamos... No paso... No paso de... De la cuarta pantalla... Por lo menos... Es horrible... Y... Estamos... Con... Una vida... Una vida... No sé ni para qué hago esto... Vale... A ver... A ver... No... ¡Ole! A ver... A ver... Toma... Vidas que no me van a servir de nada... A tope... Que bien... Oye... Que bien... Bueno... A ver... Lo voy a dejar la partida guardada... Vale... Cuando termine... Eh... Y en caso de que queráis que lo siga subiendo... Pues... Seguimos desde aquí... Con las vidas que tenga... Y con las vidas que no tenga... A ver... Esto me pasa... Realmente... Me está pasando por ir... De precavido... ¿Sabes? Porque yo no... Yo normalmente... Voy a lo loco... Y no... No... No me paro a esperar a nadie... Es como... Venga va... Tú... ¿Por qué estás aquí? Pues no... Ya está... Y así... Y así... ¡No! Buah... Menos mal... Vale... Me voy a coger esto... Aquí arriba... Por si... Alguien no lo sabe... Creo que hay... Creo que hay una flauta... O una forma de llegar a... A otro... De... De pasarte el mundo... Vaya... Titi... 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 ¿Cómo sigue el ritmo este Mario? Es un bailongo... ¿Eh? ¿Eh? No... No me deseo... Vale... Vale... Este no lo pasamos... Vamos a ver... ¿Cómo sigue después? Aquí ya estamos en el monstruo... Vamos a ver... Vale... Vamos a intentar que no nos... Que no nos cruja... Vale... A ver, a ver... ¡No, no, no! Vale... Bien, bien, bien... O sea... ¿Cómo puedo ser tan brinado? O sea... Lo estoy pensando... En donde he perdido... Estas dos vidas... Y es como... Vení, tío... Es lo peor... Definitivamente... Venga, va... Vamos pasando... Pantalla número 5... Vale... Esta sí... Esta... Esta no la pasamos echando leche... Por aquí... Esta... Creo que me la sé... Prácticamente de memoria... Creo, eh... Todo sea que... Me esté emocionando... Y luego... No sea así... A ver, a ver... Me cago en la leche... ¡No, no, no, no! ¿Por qué soy tan pringao? No puede ser... Es horrible esto, eh... O sea... Bueno, por lo menos sabemos que nos queda todavía una vida... Y con esta vida podemos hacer muchas cosas... De hecho... Voy a ponerme esto... Porque a ver... Bueno, 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 bueno... No sé si voy a sobrevivir a esto... ¡No! Bueno... Igual sí... Sí, sí... ¡Ojo! Bueno, bueno... Hay que ir con cuidado... Voy a soltar la tortuga... Antes de que... Ese... Se descaparazane... Por decirlo de algún modo... Porque se esconden... Pero hay un tiempo límite... En el que puedes... Llevar la tortuga... ¡Ole, ole! Una vida que no me va a servir para nada... Oye... ¡Qué bien! Como me encantan las vidas inservibles... Por aquí... Vale, vale... Cuanto... Yo creo que es... Que es... Que esto es tal cual, eh... O sea... Cuanto más cuidado llevas... En los juegos de Mario... Más la pringas... O sea... Estoy... 100% seguro de... ¡Eh! Ya no te vayas... Cuanto más la... Vale, ya estamos... Muy bien... Otra vidita más... Por lo menos... Pasarnos a este mundo, vale... Venga, va... Vale... Nos enfrentamos a este pringadillo... Acaeh... ¡Tin, tin, 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 tin tin, tin... ¡Uy! ¿Ha visto cómo ha salido? Como... Sin color... Son los fallos clásicos de... De la NES... Vaya... Cuando... Cuando... Cuando los colores eran bien justos... Eh... No me voy a meter ahí porque... Pfff... castillo de cabeza a ver si nos pringamos y nos lo pasamos, ¿vale? yo creo que... ahí va no, pausa no vale, sí, ¡eh! han transformado al rey en un perro, como se ha rascado tú, y tiene la corona ahí, en la cabeza ser sinceros, ponedlo en los comentarios, ¿queréis que voy a pringar aquí? o sea yo tengo fe en mí mismo, pero no sé no sé si debería, ¿vale? yo creo que aquí no, a ver, esta pantalla es fácil no debería morir, ¿vale? debería poder hacerlo bien, no morir a ver, a ver, a ver, que me estoy empezando a... vale ¡no, tío! o sea pensaba que iba a pasar por debajo, y no no ha pasado por debajo vale, estamos cerquita vale no me des... genial genial, vale, bien, bien vale, ya estamos aquí un golpecito, va a saltar otro golpecito, ya está ya, ya está hecho en el aire, chaval golpe ninja donde los haya vale, nos hemos pasado el primer mundo nos queda una vida por el camino que llevaba o sea, no sé cómo lo he hecho si os digo la verdad no se puede pasar esto, no nos tiene que dar los agradecimientos del rey por haberle devuelto a su forma muy bien oh, gracias al cielo he vuelto a mi vieja forma tatatatata aquí hay una carta de la princesa hola mario, que demonios estás haciendo que no paras de morir eso decía la carta vale creo que es el mundo que más odio de todos los marios el del desierto sin duda y la pantalla del sol vamos, ni os cuento mira, 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 a toda leche a toda leche porque el mario se juega así mierda a ver, a ver, a ver, a ver os acordáis de lo que acabo de decir, no? lo de el mario se juega así olvidadlo, olvidadlo, o sea olvidadlo vale, lo voy a dejar aquí o sea, que hemos durado nada, 15 minutos una basura en fin, lo vamos a dejar aquí como ya he dicho, o sea, ya he perdido las 3 vidas aún me queda me quedan 7, pero bueno la reservamos 50 me gusta, si el vídeo llega a 50 me gusta seguimos me he puesto yo aquí una expectativa de la leche seguimos con super mario bros 3 nos lo pasaremos de principio a fin o sea, desde aquí hasta el final igual 50 me he pasado, no? igual me he pasado un poco sí, pero bueno, oye si ponemos el listón alto, quién sabe, igual llegamos y bueno, ya está hasta aquí lo dejamos y espero que os haya gustado, os volveré a dejar una encuestita por aquí vale, para que elijáis el siguiente juego como todavía no lo sé, pues los pensaré y los pondré ahí así que nada, espero que os haya gustado mis formas de morir, o sea horrible y nos vemos en el siguiente vídeo hasta adiós